¿Qué pelea tan más complicada tenía Juan Macías Montiel enfrentando a Carlos Adames? Sin embargo, pues en el papel es que estos dos tipos son noqueadores, son bárbaros, tienen una pegada increíble, tienen una pegada explosiva, y la neta pues el primero que tocara al otro iba a salir ganando, ¿no? Quien dice por ahí, pues pega una vez, pega dos veces, y fue exactamente lo que pasó con Carlos Adames, que alcanzó a Juanito Montiel. Se empezaban a dar los intercambios desde el primer asalto, esta solamente duró tres, eran rudos, voy a poner, voy a darle hilo a las imágenes para que las sigan junto conmigo, los vemos frente a frente, ahí ligeramente más alto, Montiel que el dominicano, sin embargo, pues amplio favorito, Carlos Adames, ¿no? Que pues por ahí vemos los intercambios en el primer round, desde entonces ya se daban estos dos, dejaban claro que no se iba a ir a la larga, y pues también Montiel con una pegada bárbara, ¿no? Es un tipo que todas las que ha ganado, creo, si mal no recuerdo, veinticinco victorias, son veinticinco también por la vía rápida, entonces puede ser un tipo también que si te cacha con una, te manda a dormir y tantan, se acaban las cosas. Sin embargo, tiene cinco perdidas, hasta eso que sus cinco perdidas eran en su mayoría decisiones divididas en su contra, entonces, pues bueno, en esta sí le tocó la mala, Juanito tocarle el guante derecho, pesado, pesado de Adames, que cayó por ahí desde el segundo asalto, y ay, 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 vemos aquí la pegada brutal, voy a acomodar la imagen, me voy a recorrer un poquito yo para podérselas mostrar mucho más clara, y que ustedes vean la cara de Juan Macías Montiel, unos cielos, pues le revienta por ahí los ojos, los oídos, los cachetes, y todo lo que puedas ver, a lo mejor unos dientes, una pegada bárbara, y desde ahí se ponen mal las cosas, desde el segundo asalto se ponían mal las cosas para Juan Macías Montiel, que si bien encaraba las cosas también con bravura, pues a la hora buena no iba a poder sostener tampoco el tren de pelea, y las dos siguientes manos que iban a caer de el dominicano en el tercer asalto, ufa, no, brutal, brutal la pegada de Adames, puso contra las cuerdas a Juan Macías Montiel, y vemos por aquí también como le rebota la cabeza de una mala manera, por momentos con el knockout así en las cuerdas, de una manera tan brutal, sentía que estaba viendo a Ray Mercer golpeando a alguien, y pues increíble, ¿no? Increíble, devastador, la mano derecha, los ganchos que tiene Adames, pues no por nada les acoja y me munguía, la neta, no por nada le dio vuelta el tijuanense, dijeron, ¿sabes qué? A ver, no, este es el mandatorio, siempre no, mejor ahí la dejamos, porque las cosas están bravas, y le buscamos por otro lado, pues con justa razón lo hizo, porque, ay, 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 Adames es un tipo muy, muy peligroso, y, y pues vamos a ver, le vamos a echar un ojo a la oposición, me voy a hacer un poquito grande yo, para que ustedes me puedan ver con más claridad, ahí estoy apareciendo, y vamos a echarle un ojo al asunto con, con Adames que, ay, 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 tiene también muchas, muchas que, que ganar, y, y no tantas que perder, ya se convirtió, este sábado ya se convirtió, en el campeón interino, del consejo mundial de boxeo, entonces, pues bueno, no la tiene cerca, así como también tiene el interino, bueno, David Benavides, ¿no? y otras cosas, pues tiene un interinanto aquí, el vigente, hay campeón vigente, la verdad que no está, ni en receso, ni está lesionado, no sé por qué tira un interinato, pero bueno, vamos a darle, y lo al, vamos a darle paso al tema, vamos a ver a quién podría enfrentar, Carlos Adames, y es que la oposición, ya empieza a salir, ahí en pantalla, para ustedes, a ver, lo voy a hacer un poco más chica, para que también salgan los récords, que ustedes los puedan ver, junto conmigo, a ver, ahí está apareciendo, ya, por ahí, les decía, les decía, camaradas, estos son los actuales, en las ciento sesenta libras, la división de peso medio, donde funge en estos momentos, Carlos Adames, aparece por ahí, a sus cuarenta años, ya lo vimos recientemente, Gennady Golovkin, con tres títulos, o dos títulos, si mal no recuerdo, en su cintura, luego, está por ahí abajo, Germán Charlo, que es quien ostenta, el del Consejo Mundial de Boxeo, luego, más para abajo, uy, el otro ucraniano, también muy duro, muy duro, pero también, duro también de pronunciar, la neta, Ali McGooley, creo que algo así, por ahí va, pues total, no, ustedes me entenderán, ya lo están viendo ahí en pantalla, se los pongo, si yo no se los puedo leer, para que ustedes lo lean, a ver, mientras me acomodo por aquí, la escena, ahí estamos, ya de vuelta, a ver, continúo, Chris Jovan Jr., también que iba a pelear, durante, la semana pasada, el sábado, pues lo sabemos, todo se cayó, su pelea con Conor Ben, por las cuestiones de dopaje, la iban a hacer en un peso pactado, también de peso, super welter, pero Chris Jovan Jr., es un tipo, pues sin dudas, no, un peso medio, más para abajo, Jaime Munguía, luego Carlos Adames, Sergey Derevianchenko, Ryoto Murata, Eris Landilara, que también, ha sido ya, posicionado, si mal no recuerdo, por la AMB, como el retador, mandatorio, a Genay Golovkin, y pues bueno, ahí ustedes, échenle coco camaradas, ahí se los dejo, porque, es complicado, encontrarle un rival, a Adames, es muy complicado, no solamente, encontrarle un rival, que pues bueno, no le pueda dar media, por estilo, sino que también, encontrarle un rival, que acepte, habrá que preguntarle, al tijuanense, pues qué pasó, cuando estaban, ya prácticamente, las cosas cuadradas, y todo, como un mandatorio, todo hecho, y pues terminó, todo deshecho, no, la negociación, con Carlos Adames, se vino abajo, ni la hubo, es más, si mal no recuerdo, ni la hubo, y bueno, pues ahí está la prueba, de por qué le dan bola, al dominicano, ya lo vimos, el sábado pasado, ahora, bueno, vamos a acomodar las pantallas, para ver qué más temas tengo, mientras los invito, señores, a que sigan mandando sus mensajes, díganme contra, quién les gustaría ver, al dominicano, ustedes ya vieron, la oposición que hay, en el peso mediano, y pues bueno, ahí se los dejo, ahí les tiro la bolita, como les decía, ahorita lo voy a platicar, con ustedes más adelante, chau, 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 chau,